La señora subsecretaria de Estado de Gestión Educativa Participan de este convivio autoridades ministeriales. La señora subsecretaria de Estado de Gestión Educativa, profesora Silvia Patricia Fernández. El señor director de asistencia técnica pedagógica, doctor José Luis González. La señora coordinadora de la modalidad de educación artística, profesora María Carolina Romero. Referentes artísticos de la cultura de Tucumán en cinco lenguajes artísticos. Por artes música, la cantante Adriana Tula. Por artes danza, Elma Diosquez Ducuy. Por artes teatro, Verónica Pérez Luna. Por artes visuales, Bernardo Quijó. Por artes audiovisuales, Bernardo Vides Salmonací. Así también contamos con la presencia de señores y señoras directoras de escuelas de educación artística específica de la modalidad, secundarias especializadas y orientadas en arte. Directivos de escuelas de nivel inicial, primario y superior. Así también directivos de escuelas de modalidad de educación especial y equipos técnicos ministeriales. Enmarcado en las actividades de formación docente, socialización y divulgación de producciones artísticas y encuentros de la Semana de las Artes, este convivio tiene como objetivos propiciar un espacio de profundización, intercambio y difusión del programa educativo Historia, Identidad y Cultura de Tucumán. Socializar producciones y recursos educativos en los cinco lenguajes artísticos. Propiciar la participación de referentes artísticos. Articular el campo artístico y el campo educativo como dimensiones de la cultura. Así también valorar al arte como campo de conocimiento. Difundir y valorar la función pedagógica de la plataforma educativa Conectate con la Escuela. Proyectar el rol de la educación como espacio. Poner en relieve la obra de referentes y hacedores de la cultura de Tucumán. Para brindar un saludo de bienvenida y dar apertura a las actividades del convivio, invitamos a la señora coordinadora de la modalidad de educación artística, profesora María Carolina Romero, a tomar la palabra. Gracias, gracias Pablo. Muchísimas gracias a todos los que están presentes por acompañar esta Semana de las Artes. Es una de las tantas actividades que tenemos programadas para la semana. La verdad que estamos muy felices, muy felices de poder compartir y de poder expandir en la educación el arte, que hoy el arte esté en todas partes. En todas partes el arte. Bueno, muy buenas tardes. Este programa yo considero que es una gran oportunidad. Es una idea innovadora y creativa de nuestro ministro. Y es tan potente que nos permite preguntarnos cómo, de qué modo, con qué estrategias se trabajó en las escuelas tucumanas la historia propia. Inicial y reciente de tucumanas. Y más allá, más allá nos vamos a ir. Cuando nos preguntamos cuándo, desde cuándo, de qué modo se involucró en estos tratamientos al arte y a la cultura de nuestro tucumanas. Esa cultura y ese arte que nos enorgullece y que nos distingue. Ese arte tan reconocido y valorado fuera de nuestras fronteras. Aquí nace una oportunidad, una posibilidad de asumirnos protagonistas en cada uno de nuestros roles. Están invitados directivos, docentes, estudiantes, la familia educativa, toda. Cada uno, desde su atalaya tucumano, transmitiendo tucumanidad. Los artistas ya están comprometidos y colaboraron con la creación de esta plataforma de indagación y desarrollo investigativo. Este sitio de aprendizaje y de placer. De conocimiento y de reconocimiento. Para que todos y todas los interesados, buciemos en esos manantiales de historia y de saber. A aprovecharlos entonces. A iluminarnos ayudados por la luz de los que nos vienen alumbrando. Vienen alumbrando nuestra historia. Nuestro acervo y nuestro futuro. Todo lo que nos sucede en las salas de teatro, en los museos, en las plazas, en las esquinas, en los clubes de barrio, en el arte callejero. Todo lo que nos acontece en los espacios alternativos, en donde se comunica arte, en donde se hace arte, ya forma parte de la historia común. Todo está guardado en la memoria, ¿no? Como dice León Gieco. Registrarlo, valorarlo y compartirlo es nuestra misión. La escuela es así el escenario más apropiado para desarrollar esta performance. De este modo, las aulas se reconfiguran en talleres de arte, lugares de encuentro íntimos y colectivos, vertientes de saberes y descubrimientos, polos de educación. Queridos Bernardo, Verónica, Bernardo, Elma y Adriana, gracias. Hoy nos traen la voz y la palabra de miles de artistas que hacen, producen y aprecian el arte de Tucumán. Queridos directores, conductores conscientes y comprometidos en engrandecer nuestras escuelas, gracias por hacerse presente en este diálogo, en la curiosidad y en el riesgo de lo novedoso. A la profesora Patricia Fernández, subsecretaria de Gestión Educativa, y al director de Asistencia Técnico-Pedagógica del Ministerio de Educación, José Luis, como referente del programa, bienvenidos a este espacio de construcción colectiva del saber. Estamos haciendo historia. A todos y a todas, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, profesora Carolina, por sus palabras. Para compartirle palabras acerca del proyecto educativo Historia, Identidad y Cultura de Tucumán, invitamos a la señora subsecretaria de Estado de Gestión Educativa, profesora Silvia Patricia Fernández, a tomar la palabra. Hola a todos, muy buenas tardes. Felicitaciones a Carolina en primer lugar y al equipo por esta maravillosa idea de sostener la Semana de las Artes aún en un contexto tan complejo como el que nos está tocando vivir. Digo, sostenerla porque la idea de la Semana de las Artes que surge ya hace unos cuantos años se potencia este año en particular porque dan respuesta a una necesidad y con este convivio, con esta invitación a compartir este momento con artistas, con directores de escuelas, para pensar juntos, tomo lo que decía en palabras de Carolina recién, tomo esto de el registrar, valorar y compartir. Destaco esas expresiones porque justamente el programa Historia y Cultura de Tucumán surge como una necesidad, nuestro ministro advirtió esa necesidad de... Dado que nosotros vivimos en este mundo de profundas transformaciones, un mundo de transformaciones políticas, económicas, tecnológicas, comunicacionales, culturales, necesitábamos pensar en cómo colaborar desde la escuela en la construcción de esa identidad, en ese proceso dinámico, en ese proceso que sabemos que digo, la cultura tiene un rol fundamental, un lugar fundamental, pero esta cultura así, Carolina un poco la describía recién, esa cultura amplia que está, podríamos decir, entendida como un producto del pensar y el hacer de hombres y mujeres en el día a día, hombres y mujeres tucumanas que desde las formas de hablar, las formas de comer, las formas de trabajar, las formas de vincularse con la trascendencia, de producir, producir saberes, porque ustedes los artistas producen saberes, producen objetos, producen relatos, producen servicios, ¿por qué no? Y la escuela necesita promover el conocimiento de esos saberes que son producto de la cultura. Ese es el modo que desde el programa Historia y Cultura con todo ese conocimiento que se viene generando, digo, a ver, conocimiento escolar, porque el conocimiento cultural existe, es, está, lo construyen, lo construyen los hombres y mujeres en el día a día y particularmente los artistas y son a los que nosotros dedicamos este espacio, este momento de encontrarnos, de ver cómo lo hacemos escuela. Y ahí va el agradecimiento y la felicitación. Digo, el agradecimiento a los artistas que tienen la generosidad de compartir sus producciones y a los directivos de las escuelas, a los docentes de las escuelas, a la familia educativa toda, que aprovechan esos saberes y y permiten, posibilitan la construcción no sólo de la historia de la escuela, de la cultura de la escuela, sino de las tradiciones y de la historia de los, a ver, del lugar, propia del lugar, propia de la comunidad, propia de lo que es la tucumaneidad, ¿sí? Entonces, estos, estos espacios son unos espacios fantásticos para poder mirar la trascendencia para identificar, yo creo que la construcción de la identidad, de la identidad tucumana, lo que nos particulariza, lo que nos nos diferencia, lo que nos distingue en este mundo de, digo, a donde a donde lo que justamente nos caracteriza es la heterogeneidad, digo, o sea, no buscamos ser iguales, buscamos ser distintos, pero con nuestras propias características, buscamos aceptarnos, buscamos encontrarnos como, como tucumano, apropiarnos, valorar, y voy a, y voy a volver a, a retomar las palabras de Carolina, registrar, valorar, y compartir, creo que ahí está la clave, la escuela tiene esa posibilidad, nosotros somos responsables de ofrecerles la oportunidad, y esta es una maravillosa oportunidad, el encuentro de los artistas con los docentes, para pensar cómo hacemos para trabajar estas cuestiones con nuestros estudiantes, con la familia toda, en pos, y con el objetivo de, nada más y nada menos que construir la identidad tucumana. Muchas gracias a todos, a todas, por este espacio, por todo lo que vienen haciendo, y por muchos espacios más como este, para que podamos pensar juntos en la historia, y podamos seguir pensando juntos en la historia, la cultura, y la identidad tucumana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Patricia. A continuación, compartiremos y comenzaremos a desandar uno de los objetivos de este convivio. Presentaremos diferentes recursos educativos relacionados y realizados por la coordinación de la modalidad de educación artística en el marco del programa Historia, Identidad y Cultura, llevados a cabo junto a diferentes artistas tucumanos. En primera instancia, comenzaremos a presentar un material realizado junto al artista Bernardo Quijó. Bernardo Quijó, licenciado en artes plásticas, pintura, por la Universidad de Tucumán, discípulo de Miriam Holgado y Ezequiel Linares, técnicas de actuación por el Conservatorio de Arte Dramático, Ramón Serrano, docente del Instituto Vocacional de Arte, Manuel J. de Labardén, en plástica y entrenamiento expresivo, entrenamiento expresivo, profesor titular de plástica, tercer y cuarto año de la Universidad del Museo Social Argentino, desarrolla actividad docente en su taller particular, y sus últimas muestras, o sus más actuales muestras, fueron en la Casa de la Cultura de San Miguel de Tucumán, junto a la escultora Elizabeth Cárdenas, en el marco de la noche de los museos, en San Miguel de Tucumán, en la Facultad de Artes, Caja Popular de Ahorro, así también la Casa de la Cultura, en el año 2019, el Centro Cultural Borges inaugura A, con performance surgida de sus cuadros, entre las publicaciones en las que se encuentra presente, podemos nombrar Entre Maestros y Utopías, ocho artistas tucumanos contemporáneos, Manual Tucumán de Arte Contemporáneo, hacia la comprensión de nuestro arte en el siglo XXI, Quijou, Inverso, con poemas de Nicole Robert Baromé, sobre pinturas de Bernardo Quijou y editado por Nicole Robert Baromé. En su faceta musical se desempeña como vocalista de jazz en diversas bandas, entre ellas la Hot Jazz Band Argentina y otras agrupaciones propias. Actualmente se estrenó en el festival Tucumán Cine, el cine, el cine, perdón, equivocado, un documental de Lucía Frank Salomón y Andrea Morazzo sobre la vida y obra de Bernardo. Compartiremos entonces en carácter de estreno un fragmento de la entrevista realizada a Bernardo Quijou para el ciclo Conectando con Artistas. Bueno, tres, dos, uno, los que hacemos teatro sabemos que esta cosa sucede, estamos acostumbrados, ahí va. Otro artista ¡Hola Rogelio! ¡Qué onda! ¡La mejor, Ernesto! Nos encanta comenzar el programa con buena música. ¿Qué está sonando hoy? En nuestra cortina musical escuchamos la canción Sesibón, cantada por nuestro invitado del día de hoy. Vamos a recibir a un referente de las artes visuales. Él es licenciado en artes plásticas, docente, actor, vestuarista, caracterizador, entrenador expresivo, escenógrafo, director teatral y cantante. ¡Recibimos a Bernardo Quijou! ¡Bienvenido, Bernardo! Gracias. ¡Mucho gusto, Bernardo! ¿Vamos a comenzar con las preguntas, Rogelio? Por supuesto, adelante que Bernardo ya está listo. ¿Qué aportes hizo su generación a decena del arte tucumano? ¡Oh! Nosotros aportamos sangre en cantidades, cuerpos ausentes, miradas que rogaban, amor, cosas tremendas aportamos, conciencia y por sobre todo decir que uno pensaba diferente. muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación generó en su carrera desde las artes visuales con otros lenguajes artísticos? Es como una familia enorme que tiene que saber que la mano importa, el hígado importa, el corazón importa y cada uno hace lo propio. a mí me tocó atender el escenario, me tocó cantar, me toca porque elijo pintar, maquillar, generar un rostro donde antes había un plano. El lenguaje es una maravilla, las muchas lenguas que no hablen todas juntas, es lo que me gusta. Excelentes aportes a la educación artística de nuestra provincia y si tuviera que decirle unas palabras a un alumno que está pensando en seguir una carrera artística, ¿qué consejo le daría? Conócete a ti mismo y no mezquines, no mezquines, no seas mezquino. Compartí, aprendé a escuchar y hacete escuchar, aprendí a querer, pero no son metáforas, ¿no? Cuestiones concretas, cuestiones de saber, de producir una autoconciencia para que no creamos que siempre la culpa la tienen los de afueras. Adentro se generan causas que luego producen efectos que son negativos y no nos damos cuenta porque no nos conocemos. Saber quiénes somos y qué podemos mejorar. Provecho. Qué importante que es aprender a querer, poner el corazón en todo lo que uno hace. Ahora, última pregunta, Bernardo, ¿puede compartirnos algún hecho o alguna anécdota en su rol de docente que la considere especialmente significativa? Yo tuve un maestro maravilloso, un hombre llamado Joaquín Ezequiel Linares. Ese hombre a mí me enseñó a pintar, me ayudó a pintar y siendo él una estrella, una persona, una personalidad estelar, él podía compartir la grandeza de su pintura con la grandeza de la pintura de otro pintor tucumano también pequeño, mucho más pequeño, más chiquitito que es Dante Chipuli. Las bellezas se unían, era como una pequeña piedra de río y una gran gema de teatro de revista tanguera. Ese era Ezequiel. Ezequiel lo único que me enseñó a mí es a reconocerme con valores que es mucho y también a sentir entusiasmo. Sugiro el entusiasmo como una especie de pastilla para la presión que debe tomar todos los días de su vida una persona que tiene problemas de hipertensión, como un vaso de agua, ayudar a otro amigo a que se entusiasme. No es poco, ¿eh? Claro que no. Excelente, Bernardo. Desde el Ministerio de Educación agradecemos que te sumes a este gran proyecto. Y acuérdense que educación y arte no pueden estar separadas, jamás. Somos todos el mismo cuerpo. Ese cuerpo tiene que ser aceptado y conocido y pulir todas las especulaciones, los intereses personales, no importa el partido en el que estamos, hay un solo planeta. Muchas gracias, Bernardo. Es una alegría para la coordinación poder poner en conocimiento por primera vez estos materiales educativos en este espacio del convivio y en el marco de la Semana de las Artes. Queremos, bueno, darte nuevamente la bienvenida, Bernardo, agradecerte la presencia y abrir un espacio para que compartas con nosotros en este convivio tus experiencias, tu vivencia en este espacio en el que se unió tu obra, tu arte y la educación. así que compartimos contigo la palabra. ¿Podrías habilitar tu micrófono? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Hace mucho que no veía tanta gente junta. Hace mucho que tocaba, que no toco gente, pero sí toco, me escapo y toco a los que amo. respeto planetariamente lo que hay que respetar, pero no quiero acostumbrarme a que mis respuestas sean simplemente productos de un modernismo que probablemente acabe con una energía que es la amorosa. No quiero un 5G. Por más rápido que me lleve de un lado a otro, quiero poder hacer lo que sigo haciendo y que seguramente ustedes también hacen. Lo único que necesito es aprender a agradecer a cada una, a cada persona. Después funciona todo bien. Todo bien no es así. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mentira. Todo bien, mentira. Todo mal a veces. Pero a mí me interesa que esta historia de la diversidad y la diversidad es una mentira. Si no lo hacemos carne, hueso y si no nos sacamos cosas que están tradicionalmente. La palabra tradición tiene un origen similar o idéntico a la palabra traición. es como una cosa rarísima. Pero yo creo que hay que traicionar en un punto a ciertas estructuras que no se conducen adecuadamente convenientemente en este momento. Y que tienen que ver con nuestra continuidad en el planeta como personas abiertas, como personas y como animales que cuidan a otros animales. No puede ser que haya tanto incendio para quizás vender un metro de tierra. No puedo yo callar eso. Nadie puede callar eso. No debemos. Y no es que yo vaya a pintar un árbol incendiándose. Soy un artista en la intimidad, en la vida pública y en la vida en otra vida que tenemos todas y todos que por favor pido que la la investiguemos. Es nuestra vida secreta. Todas y todos tenemos vidas secretas. Eso es lo que tiene que utilizar. Hay secretos que ya no son útiles. Y me emociono. Me gusta más. Claro que me emociono. Espero que nunca, nunca dejemos de mostrar la hilacha porque creo que hay demasiada rigidez en nuestras conductas por lograr un espacio bajo el sol. Lograr un espacio bajo el sol o la luna. Creo que las personas tenemos que, que tenemos conexión con los niños o las niñas o los adultos. La educación tenemos que enseñar a conocernos a nosotros mismos. De verdad, sin tanto interés y sin tanta preocupación porque hemos sido quizás en el pasado infelices. Bueno, sí, fuimos infelices, pero esta chica, este chico que es tan diferente a mí y que no me gusta nada lo que hace. Bueno, yo tengo que hacer mi aporte para que este chico o esta chica no sufra tanto como capaz de cualquiera de nosotros. No sé por qué estoy diciendo todo esto. Será porque miro vuestras caras. Miro vuestras caras y tal vez me espeje en ustedes. O quizás no. O quizás muchos tengan vergüenza de lo que yo estoy diciendo. Yo voy a esperar a ver qué dicen ustedes. No debemos avergonzarnos más de nada que salga del corazón. Eso es un principio fundamental por más que pintemos feo o actuemos feo. Yo fui castigado por la educación. Años 50, una educación espantosa. Más golpe, 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 orejudo, orejudo. Además, mis orejas que son grandes crecieron más y no porque miré el humbo, sino porque se usaba pegar a la gente y de algún modo hemos cambiado. No nos pegamos a nosotros mismos, seguimos. Bueno, no sé qué decir ahora. bien, Bernardo, muchas gracias. No sé si tienes alguna palabra. Muchas gracias por tu sentida palabra y muchas gracias también, de nuevo, por participar en este tipo de espacios educativos y de producciones educativas. Gracias. a todos y a todas. Continuamos con otro recurso conformado en el marco del programa Historia, Identidad y Cultura, esta vez presente en la plataforma Conectate con la Escuela. Su título es Dramaturgias Tucumanas, entre diálogos y didascalias que escriben la cultura de Tucumán. En un repaso de artistas referenciales de la dramaturgia tucumana, se aborda la obra y figura de Verónica Pérez Luna, teatrera tucumana, actriz, directora, fundadora del grupo de teatro Manojo de Calles en el año 1993 y hasta la fecha desarrolla actividad teatral siendo uno de los grupos de mayor trayectoria del NOA, gestora independiente en fuera de foco o espacio de arte, docente de la cátedra de dirección teatral en la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, coordinadora de la plataforma Mujeres que Hacen Teatro que se alberga en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Citamos un fragmento del artículo en el que se hace referencia a la obra de esta artista. Por su parte, la actriz y docente Verónica Pérez Luna, reconocida por su labor en el ámbito de la dramaturgia y dirección, también aporta innovando con su estilo performativo, ampliando las concepciones de lo dramático, generando fusiones y nuevas formas teatrales y de integración de las artes. En la primera versión de la recordada obra El país de las lágrimas o Lamento de Ariadna, la dramaturgia se independiza de la autoridad de un modelo dramático anterior y articula diversas textualidades para elaborar el espectáculo. La obra cuenta luego con una segunda versión del año 2001. Cierra del cita. Agradeciendo la participación y nuevamente la presencia de este convivio, Verónica, te invitamos a tomar la palabra para compartir tu experiencia también participando en estos espacios educativos de la actualidad y por qué no también compartir tu visión, tu perspectiva con respecto a uno de los temas que toca este programa educativo que es el de la identidad de la cultura tucumana, así como también la articulación entre arte y educación. Muchas gracias Verónica nuevamente por tu presencia. Bueno, bueno, muy conmovida yo por la intervención de Bernardo, muy conmovida también por el encuentro con muchas caras acá que, bueno, hacía mucho que no lo veía Domingo Beltrán, este, bueno, Jorge, caras conocidas, la Caro, por supuesto, con quien permanentemente estamos, miro para el costado porque estoy con el teléfono y la computadora donde los puedo ver a todos ahí, entonces, estoy un poquitito dividida con estos, con estos tiempos, ¿no?, que nos tienen tan divididos, ¿no?, este, entre los deseos y lo que tenemos que producir como educadores, porque, bueno, yo también soy educadora en esta instancia, ¿no?, de la virtualidad, pero yo también soy, como Bernardo decía, yo creo que nos podemos tocar también de alguna manera acá, ¿no?, este, yo me siento que puedo estar cerca. y bueno, yo un poco había preparado un poquitito más, no preparado demasiado, pero había leído un poco el programa y celebrado mucho porque he sentido que, bueno, esto de pensar la enseñanza y el aprendizaje desde los paradigmas de la cultura situada, ¿no?, que es algo que yo también vengo trabajando porque no es, no es tan nuevo como dice Bernardo esto de empezar a pensarnos realmente desde el aquí y ahora verdaderamente, ¿no?, o sea, pensarnos como ciudadanos, como sujetos de un lugar que habitamos, que es nuestro mundo, que, que bueno, que el arte tiene esta cosa de que entendemos que el conocimiento es todo, es lo afectivo, es, este, la imaginación, no es tan solo el saber racional, para nada, eso es una parte tan, tan pequeña de nuestra, de nuestra construcción, ¿no?, como, como personas. Este, entonces, le, le comento que esto que ustedes han leído a mí me llega hace ya unos meses por una compañera que es maestra de escuela primaria y que le llega este material y ella, como es muy culisa, este, todo el tiempo está trabajando con el material que está produciendo el ministerio, por suerte, y yo sentí, dije, dije, llegamos a la escuela, ¿no?, qué, qué importante para los artistas llegar a la escuela, ¿no?, que la escuela sea un lugar no de inaccesible para los artistas, sino que podamos comunicar, ¿no?, y que esto sea como un disparador, creo que, bueno, yo vengo siguiendo lo que viene haciendo la dirección de modalidad artística y creo que sí que está trabajando muy seriamente en la construcción de un nuevo sujeto, ¿no?, en la escuela, de un sujeto que realmente está mucho más conectado, esto de pensar la escuela con la vida cotidiana, ¿no?, con la vida, que tanto tiempo la escuela ha estado separada de la vida, ¿no?, se estudiaban cosas que no servían para la vida y el arte no tiene, justamente nos educa para la vida, como dijo Bernardo, para ser ciudadanos de este mundo, despertarnos y ver el sol, que estamos vivos, que tenemos tanto para agradecer y que somos con otros, que es imposible si no somos con otros, ¿no?, este, y que se aprende haciendo y se hace pensando, ¿no?, que no hay otra forma de construir conocimiento, sino es haciendo y pensando lo que se hace y en eso el arte tiene mucho para, para, este, transmitir y transferir, ¿no?, porque los artistas somos de la prueba y el error, probamos cosas todo el tiempo, nos inventamos, nos reinventamos, fracasamos y volvemos a intentar y bueno, tanto para para que estos nuevos sujetos puedan, como dice Bernardo, ya no sufrir lo que hemos sufrido, sino ser más libres, coger los límites realmente, ¿no?, en la educación, coger los límites, ver que todo es posible, que no hay nada imposible, que todos podemos ser artistas, porque es algo, el arte es algo que está con el ser humano, que algunos lo tomarán como trabajo y otros lo tomarán como, bueno, también este, este concepto, ¿no?, no de consumidor, sino de prosumidor, ¿no?, de producir, ¿verdad?, aún cuando yo estoy siendo espectador, produzco un conocimiento, produzco un saber, y bueno, esta, esta construcción que me parece que está hacia ahí, trabajando el ministerio y trabajando con estos programas de historia, cultura e identidad, ¿no?, o sea, en pensar que la identidad no es algo inmóvil, sino que hay identidades posibles y que Tucumán es un lugar muy heterogéneo, que no pretendamos esto que planteaba también Bernardo, enseñar la tradición de la cultura, si la tradición se desarma todo el tiempo, ¿no?, o sea, creamos tradiciones permanentemente también, nuestras propias rituales, nuestras propias tradiciones, y en eso está, no en repetir las tradiciones, sino en, en todo caso, inventarse las propias tradiciones, ¿no?, en la búsqueda de la identidad, y que, que bueno, que importante es conocer a los cercanos, a lo que está más a la mano, y poder intercambiar, y que, este, veamos que, que bueno, que convivimos en este mundo, muchas personas diferentes, ¿no?, bueno, un poco por ahí, pensar en la importancia que están, de lo que están haciendo, yo no quería hablar de mí, sino quería hablar de esta, de esta situación, de, de este programa, y celebrar, y agradecer la invitación, agradecer que puedo compartir acá, bueno, Adriana Tula también, este, no la mencionaba hace rato, compartir estos espacios con, con gente que somos hacedores de, de la historia de Tucumán, ¿no?, y ser reconocidos como eso me parece muy importante, porque la historia se construye día a día, en lo cotidiano, ¿no?, bueno, un poco eso, no sé, me quedaba, también esto de la intervención comunitaria, ¿no?, como, como modelo, bueno, yo como trabajo en el Museo de la Universidad, también he tenido posibilidad de, en el 2018, albergar el, el programa Veo Arte, Hago Arte, y ver como esto, ¿no?, este, hacer arte, está muy ligado, primero a mirar, a poder, a poder desarrollar, pero que todos la podemos hacer, fue maravillosa esa intervención en el Museo de los estudiantes, cuando llevaron sus producciones, ¿no?, este, y tomaron el museo, este, con sus, con sus producciones artísticas, bueno, un poco mezclarita la cosa de, de mis recuerdos, respecto de lo que vienen haciendo, y de, este encuentro que, que me han permitido compartir con los demás, ¿no?, eso, para no alargarlo. Muchas gracias, Verónica, por tu palabra, tu reflexión. Una cosita más que quería decir, perdón, porque me quedó esto, que, también, cómo entender que políticas culturales no se hacen tan solo desde el organismo de cultura, también creo que educación está cubriendo un espacio de vacancia que no existe a nivel del órgano cultural del gobierno de Tucumán y que sí lo está haciendo educación, ¿no? Esto es política cultural también, ¿no? y esto también lo celebro porque, y también lo pongo como un llamado de atención para quienes también tienen que estar pensando en esto, de la nueva construcción de políticas culturales acorde a la realidad del medio tucumano, del medio cultural tucumano. Esto, nada más. Listo. Muchas gracias, Verónica. Agradecemos tus palabras, que compartas tu obra para estos espacios educativos. Ahora llegó el turno del lenguaje artístico-música y en este sentido vamos a compartir también en carácter de estreno un material sobre una entrevista a la cantante Adriana Tula, realizada esta entrevista también para el ciclo Conectando con Artistas desarrollado por la Coordinación de Modalidad Artística. Adriana Tula, cantante argentina nacida en la provincia de Tucumán, se inició en el género de la música brasilera y el jazz, encontrando luego su identidad en la música folclórica. La melancólica expresividad, el tratamiento musical y la selección de temas de autores del norte argentino deja fluir con naturalidad a los grandes compositorios que abarca su repertorio. Chivo Valladares, Cuchileguizamón, Néstor Soria, Rubén Cruz, entre otros. Fue invitada a escenarios por León Gieco, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, Marilina Ross, Jaime Torres, Liliana Herrero y Adriana Varela. Entre sus producciones discográficas se cuenta Por Seguir, del año 2004, y Viento Rojo, del año 2012. Participó en festivales nacionales e internacionales y recibió distinciones como Mujer Destacada de la Cultura en el año 2011 por el ente cultural de la provincia, nominada para el premio Atahualpa 2010 como solista vocal femenino, segundo premio festival de Varadero en el 2006, ganadora Precoquín en el año 2000, Empanada de Oro Festival de Montero 2018, premio a la trayectoria artística. Como anticipamos, compartimos fragmentos en carácter de estreno de esta entrevista a Adriana en el contexto de las emisiones de Conectando con Artista. ¡Hola familia! ¡Hola a todos! Estamos acá en nuestro segundo programa Conectando con Artista. Es una enorme alegría compartir este espacio con toda la comunidad de nuestra provincia. ¡Y con buena música! ¡Así es! En nuestra cortina musical escuchamos la voz de nuestra invitada del día de hoy. Ella es cantante, participó en importantes festivales nacionales e internacionales, encontró su identidad en la música folclórica y fue distinguida como mujer destacada de la cultura de Tucumán. ¡Le damos la bienvenida a Adriana Tula! ¡Bienvenida Adriana! Estamos muy contentos de recibirla en nuestro programa. ¡Hola Rogelio! ¿Cómo estás? ¡Hola Ernesto! Yo también estoy contenta de estar en tu programa y ser parte de la cultura en Tucumán. ¡Muchas gracias! A nosotros nos encanta que vos estés con nosotros porque tenemos un montón de preguntas para hacerte. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? ¿Cuál es la banda sonora de tu niñez y de tu adolescente? En casa se escuchaba todos los géneros. Mis padres escuchaban poleros, tangos, mi mamá cantaba música lírica y yo especialmente escuchaba canciones de Marielena Watch. Fui creciendo, siendo mi adolescente y ya escuchaba Sweet Gainery, Alma y Vida y algunas bandas extranjeras como Queen, Creedence, los Beatles, hasta que creciendo un poquito más empecé a escuchar hace rato a Mercedes Sosa que amo esa música. Y en la actualidad si tuvieras que elegir un artista ¿a cuál elegirías? ¿Con cuál te sentís más identificada? Bueno, las canciones de Mercedes Sosa son las que siempre me han conmovido. Para mí es magnífico el repertorio que ella tiene tanto en la melodía como en la letra que llega profundamente y me modifica el alma. ¿Y algún educador o educadora que haya sido importante para impulsar tu vocación artística? ¿Nos podés contar alguna anécdota? La vocación artística creo que estuvo siempre conmigo. Creo que todos somos artistas. Pero hubo mucha estimulación de mi familia, mucho apoyo. Desde niña he cantado en coros en distintos lugares. Ya cuando logré una identidad en ese camino encontré a educadores, músicos muy importantes de nuestra como el Chivo Valladares. Él me ha dado mucha guía dentro del folclore y del estilo que yo elegí. Y como anécdota ¿qué te puedo contar? Que antes de cantar folclore yo cantaba música brasilera y un amigo Gustavo Molina un compositor tucumano tafiseño me presentó sin pedirme autorización me presentó en un pre-cosquín para que le presentara un tema y me presentó también como para competir como solista. Y bueno gané ese cosquín y ahí me animé a cantar folclore. Ese pre-cosquín como que marcó tu orientación definitiva hacia el folclore. Exactamente eso fue el empuje a cantar ese género. Excelente excelente si también estuvimos viendo tu currículum y ahí hemos podido ver que has recorrido el mundo también con tu canto. Exactamente Jaime Torres me llevó a cantar a China después fui a cantar a Corea estuve en Brasil Paraguay Chile ¡Buenísimo! Y finalmente ¿qué aportes consideras que el arte puede hacer a la formación de una persona? Muchísimas muchísimas considerando que el arte en cualquiera de sus formas sirve para evolucionar el pensamiento y tener otra visión de la vida. El arte te brinda felicidad paz y esperanza y es lo que te conecta con lo más profundo del ser. Muchas gracias muchas gracias Adriana repetimos que para nosotros es una alegría comenzar a compartir este material en carácter de estreno que también se lo va a poder ver en los espacios educativos del ministerio compartimos compartimos la palabra contigo Adriana para que puedas comentarnos qué vivencias cómo experimentaste esta participación en el ámbito educativo desde tu arte desde tu historia desde tu trayectoria bueno primero saludos a todos me encanta verlos la verdad Bernardo tanto tiempo en Buenos Aires vos siempre te conozco nos conocemos desde chicos con Bernardo y a todos Carolina la verdad que es simpático ese reportaje me encantó y bueno agregando a lo que a lo que dije ahí en ese reportaje de lo que significa la música el arte y de lo que nos produce en el pensamiento y en esa visión del mundo y pensando en que la que la cultura o sea necesita de la educación para para transmitir para profundizar y pensando también que que Tucumán es una provincia que tiene una un potencial enorme y de artistas de creadores que creo que esto de enseñar nuestra identidad y de conocer a todos los hacedores de nuestra cultura es algo realmente necesario necesario para que nada se pierda nada se pierda creo que desde lo musical la música nuestra la que nos identifica y no digo que sea solo el género pero lo que me pasó a mí con el folclore que cantando en otro idioma no sentía realmente no conectaba totalmente con mi esencia lo descubrí justamente con nuestra música lo que por ejemplo con la baguala cuando voy mirando nuestro paisaje el cerro no imagino otra música que no sea ese canto de la soledad del hombre que camina y que transita ese cerro del hombre que que ha sufrido también y todo lo que lo que la música nos muestra de nuestro lugar bueno en definitiva este realmente me parece muy valorable que esto se empiece a enseñar y que se conozca nuestra identidad soy de pocas palabras como verán muchas gracias Adriana muchas gracias por tu presencia por tu participación gracias continuamos con un recurso educativo presente ahora en la plataforma conectate con la escuela bajo el título agitando pañuelos de la mano del artista tucumana el más Dios que es Dupuy aprendemos sobre la utilización y principales características de uno de los elementos de las danzas folclóricas argentinas el pañuelo el más Dios que Dupuy bailarina invitada en la apertura del festival de Coquín directora del estudio de danzas El Jaüel ganadora de Prez Coquín bicampeona nacional de la samba coreógrafa y jurado técnico en distintos eventos en todo el país docente de nivel primario profesora de danzas clásicas españolas y folclore argentino única integrante de todo el norte argentino de la asociación premios chúcaro asociación que tiene la finalidad de profesionalizar la danza participó como bailarina invitada en el ballet coming ballet oficial del festival Coquín participó en el primer festival de tango en el teatro Cervantes representando a Tucumán obtuvo importantes premios como directora de la escuela de danza folclórica Jaüel compartimos el material agitando pañuelos presente en la plataforma conectate con la escuela y por favor don을 to asociación Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Mi nombre es Elma Diosquistupuy, soy profesora de danzas, docente y en mi currículum también van a encontrar que soy bicampeona nacional de la samba. En el distinto repertorio de nuestras danzas folclóricas vamos a encontrar distintas danzas donde se usa el pañuelo. Pero en el caso particular de la samba, el pañuelo cobra un protagonismo sin igual. ¿Por qué es esto? Porque este pañuelo forma dentro de una pareja, dentro de una relación amorosa que es la que se pretende mostrar a través de la coreografía y del desarrollo de la samba, cobra un protagonismo porque él es el elemento de comunicación. Por eso vamos a hablar de un lenguaje en el pañuelo, ¿sí? Vamos a hablar de una forma de expresar los sentimientos tanto de uno como del otro bailarín. ¿Cómo lo tomo el pañuelo? Lo vamos a tomar con estos dos dedos, índice y mayor. Y lo voy a acomodar como si fuera una tijerita, ¿sí? En mi caso particular, yo suelo usarlo del centro más abajo, ¿sí? Ahí, en este caso. ¿Por qué? Para que pueda tener mayor amplitud el movimiento del pañuelo. Mi mano, en este caso la derecha, lo que va a tener que hacer es dibujar un ocho desde la muñeca. Con este movimiento, ¿sí? Puede ser en un sentido o en el otro sentido. En ambos casos es válido de acuerdo a la motricidad de cada persona, ¿sí? En este caso el movimiento surge desde la muñeca, ¿sí? Y no involucra el resto del cuerpo, el resto del brazo. En este caso, la altura del brazo tendría que ser más o menos a la altura de la cabeza. Y es ahí donde se desarrolla el movimiento con esta E8 que les acabo de mencionar. Bien, vamos a usarlo entonces el pañuelo con este movimiento. Recordamos, forma de tijerita, los dos dedos. Y el resto, los otros tres apoyamos y tomamos la tela de manera de que ajuste. Y voy a desarrollar ese 8. Este movimiento, que nosotros le vamos a llamar el 8, es el revoleo del pañuelo. Y este movimiento lo vamos a encontrar prácticamente en todo el desarrollo de la danza, porque lo que me está indicando es alegría, festejo, júbilo. Dos palabritas que les quiero dejar. En el caso particularmente mío. La samba es mi danza, es mi danza que me hace elevar mi alma. Por eso les quiero dejar esta frase que dice, amo la samba porque cuando bailo abrazo la vida. Y así llegamos al final de esta pequeña muestra. Y no quiero terminar sin mandarles un saludo inmenso a lo que es la primera escuela orientada en danza de la ciudad de Famayá. Y un agradecimiento enorme al Ministerio de Educación, quien hizo posible de generar estos espacios y ojalá nuestras danzas folclóricas se sigan multiplicando en las distintas plataformas. Un beso grande a todos. Muchas gracias, Elma. Bienvenida nuevamente al Convivio. Una alegría de encontrarnos en este espacio. También compartimos la palabra contigo para que puedas manifestarnos tu vivencia como artista en estos espacios educativos y también sobre la cultura, lo relacionado al programa Historia, Identidad y Cultura de Tucumán. Quedamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz de compartir esta tarde con ustedes. Considero que esta propuesta es sumamente interesante, es innovadora y nos permite en cierto modo visibilizar todas estas expresiones artísticas que primero han compartido algunos compañeros. es de algún modo que tomar contacto con la educación formal. Así que por eso celebro, celebro este espacio, celebro la oportunidad para poder seguir difundiendo nuestro arte tal vez a otro nivel, por ahí llegar a las escuelas, a nuestros estudiantes y propiciar este encuentro, o sea, juntarnos a charlar, a compartir, es como sumamente hermoso, me da una gran satisfacción porque siento que es necesario, necesario arrimarles a los chicos la cultura en todas sus formas. Creo que, y entiendo que es importante que ellos aprendan, conozcan, ¿no es cierto?, la cultura para que la puedan amar, sobre todo nuestra cultura, la cultura de Tucumán. Así que, como les decía, celebro, me encanta estar acá y obviamente vamos a seguir adelante difundiendo todos estos espacios. Yo también soy docente de escuela primaria, así que consumo todo lo que es el material de Conectate. Así que, un orgullo estar dentro de esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Elma, por tu palabra, por tu participación. Continuamos ahora desde las artes audiovisuales. En este ámbito vamos a compartir también, en carácter de estreno, un fragmento de la entrevista realizada al realizador Bernardo Vides Almonacid. También esta entrevista fue hecha en el marco del ciclo Conectando con Artistas. Bernardo Vides Almonacid, documentalista, recibido en el Instituto Nacional de Cine, o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, dibujante de historietas y viñetas de humor y ecología en distintos diarios, revistas y salones internacionales, profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, fundador del taller de historietas y cine y animación de la Escuela de Bellas Artes, profesor de historia del cine latinoamericano en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán, director de animación por el Centro Universitario de Producción Audiovisual, obtuvo 24 premios internacionales en cine y animación y 6 nacionales, jurado en concurso del Inca, escritor, ensayista y artista plástico. Como dijimos en un comienzo, vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada en el marco del ciclo Conectando con Artistas a Bernardo Vides Almonacid. ¿Qué es el programa de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Cine? Miguel de la Universidad Nacional de Cine de la Universidad Nacional de Cine de la Universidad Nacional de Cine de觉得 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Rogerio! ¡Rogerio! Me dijiste que me iba a dejar que yo presente hoy. Pero yo soy el presentador. ¿Te olvidaste que vos sos mi asistente? ¡Dale, por favor! ¡Dejame que presente! ¡Dale! Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si presentamos los dos? ¡Dale! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Bienvenidos a Conectando con Artistas! El Ministerio de Educación, a través del programa Historia y Cultura de Tucumán, propone acercar a artistas de los cinco lenguajes. Danza, teatro, música, artes visuales y artes audiovisuales a toda la comunidad. Queremos visibilizar sus aportes en la educación artística en nuestra provincia. ¿Y a quién escuchamos hoy, como cortina musical, Rogelio? Sí, estamos escuchando a Leo Vera junto a The Jazz Selfie Motors, con la canción de Telorius Montt y Meet You. Hoy nos conectamos con un realizador audiovisual, docente y dibujante, distinguido con más de 30 premios nacionales e internacionales en salones, en muestras y festivales de gráfica, pintura y cine y animación. Sus personajes de tira de humor, Goyito, El Tío, Magoya, La Rata Cruel, se publicaron en los diarios más prestigiosos de nuestro país. ¡Recibimos a Bernardo Vídez Alboracil! ¡Hola, Bernardo! ¡Hola, maestro! ¡Hola! ¿Cómo andan? Muchas gracias por visitarme, sí. Es un placer para nosotros contar con tu presencia. Y vamos a comenzar con la primera pregunta para nuestro invitado del día de hoy. ¿Nos podrías contar sobre tus inicios en la animación? Desde que yo era chiquito, sabía que iba a ser animación o dibujo animado. Siempre supe eso. Así que lo único que hice era dedicarme... Como en esa época no existía internet, imagínate, estamos hablando casi 60 años atrás. Me iba a la biblioteca Sarmiento y la biblioteca Alverde, donde había algunos artículos que hablaban de cómo se hacía el dibujo animado. Entonces así comencé a dibujar, pues yo nunca pude estudiar. Cuando ya publicaba una historieta en un diario, tenía 17 años, me entero que un tal Fued Amin, que resultó ser como un padre para mí, daba un curso de dibujo animado en la Escuela de Artes de la Universidad, pero era únicamente para los alumnos de la escuela. Como él sabía que yo dibujaba la historieta, porque la leía siempre, cuando me presenté y le dije que quería hacer su curso, me dijo, mirá, yo lo único que quiero es que los chicos se incentiven en hacer dibujo animado, porque yo no tengo idea cómo se hace. Así que voy a estudiar cómo se hace y después te enseño. Y así hizo. Así que desde chiquito yo sabía que iba a hacer dibujo animado, y bueno, hice, hice mucho, mucho. Son seis premios nacionales y 24 premios internacionales. ¡Qué impresionante! Y así como usted fue marcado por un docente, usted también marcó a varios de sus alumnos, que lo tienen como un referente. Sí, sí, quisiéramos preguntarle su experiencia como docente en la escuela secundaria. ¿Cómo fue? ¿Usted nos podría contar alguna anécdota? Para mí trabajar con los chicos siempre me trajo una satisfacción muy grande. Es más, mirá, ahora que lo relaciono como anécdota, podría ser que el actual ministro de Educación, Juan Pablo Littmacher, fue alumno mío en el gimnasio de la universidad. Así que te imaginas, eso es, para mí, que Juan Pablo se acuerde con tanto cariño, me da mucha satisfacción. Quiere decir que sí, así como a mí me marcó un docente, yo soy consciente de haber marcado a muchos chicos, que ahora son grandes, claro. Impresionante, ¿y recuerda que tal alumno era nuestro ministro de Educación? Realmente no sé si dibujaban o no dibujaban, lo que menos me importaba a mí es que aprendan a dibujar. Lo que sí me importaba era que aprendan a crear. Entonces yo les daba algunos tips y los tipos se largaban a crear, y eran chicos chicos, y creaban cosas maravillosas. Lo único que me importaba era eso, despertar la creatividad de los alumnos. Bueno, esa es la premisa mía. Hola Bernardo, buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Compartimos la palabra con vos para que puedas contarnos cómo viviste participar en esta propuesta educativa, en primera instancia, y luego si querés abordar también las temáticas que tiene el programa. No, me pareció genial la invitación, les agradezco muchísimo. Es fundamental lo que están haciendo ustedes, simplemente porque hace falta articular lo que es arte con educación. Y educación en sí misma es un arte, porque transmitir un conocimiento es un arte. Y eso, si lo articulamos con las distintas disciplinas, que inclusive hablaron Bernardo Quejoy, Adriana Tula, la Verónica Pérez Luna, Bernardo Quejoy capaz que ni se acuerda de mí, pero hace 40 años teníamos la utopía de hacer cine Super 8, junto con Domingo González, mucha otra gente más, Rengo Posada, etc. Tal vez ni se acuerda, pero yo sí me acuerdo con mucho cariño de él, por supuesto. Y considero que programas como lo que se está haciendo desde el Ministerio, y la coordinación de Carolina Romero, que también la quiero mucho, hace muchos años somos amigos, me parece fundamental, porque más que nada la educación, si no hay incentivo para la imaginación y la creatividad del alumno, le va a costar el día de mañana poder lograr definir inclusive su vocación, ya sea médico, ya sea médico, ingeniero, allendero, lo que fuese, pero con imaginación, instalada desde la primera edad, es fundamental. Por eso yo celebro que haya este tipo de programas desde el Ministerio, y realmente me siento halagado por la gente que está en este programa hoy y porque me hayan invitado. Yo soy, mis viñetas que están alrededor del mundo, no tienen texto, por eso soy un tipo de pocas palabras, y con eso termino. Muchas gracias Bernardo, muchas gracias, poderosas palabras. Bueno, ya habiendo compartido recursos en los cinco lenguajes, agradecemos las palabras de las autoridades ministeriales, de los artistas referentes, todos de su lugar fueron reveladores e iluminadores de las dos líneas que nos convocan hoy para este convivio, el arte y la educación. Dos herramientas y estrategias eficaces y fundamentales para sortear las dificultades que nos plantea la coyuntura y el día a día que hoy vivimos. Habiendo realizado estas actividades, abrimos el diálogo y el intercambio a todos los presentes, especialmente a directivos, a señoras directoras y directores, a realizar consultas, preguntas a los artistas, o compartir experiencias realizadas en sus instituciones relacionadas a este programa. Somos todo oídos, y pueden solicitar la palabra a través del chat. Mientras van anotando sus intervenciones, quería agregar como para estimular también la visita y la utilización de las propuestas educativas que tiene la plataforma Conectate con la escuela, que dentro de esa plataforma hay una pestaña, un sitio específico para historia, identidad y cultura que tiene alrededor de 50 trabajos, 30 de ellos relacionados al arte que abordan los cinco lenguajes artísticos, otros relacionados a tradiciones, a culturas, a referentes de la historia de Tucumán, para estimular esa presencia en las escuelas y en todos los espacios educativos del ministerio. El profe Jorge Mizar quiere contar una anécdota. Así que, adelante Jorge. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, saludar acá a los maestros, artistas, la verdad que es un lujo. Yo he crecido, digamos, viendo la obra, el maestro Bernardo, de Domingo también, y tal vez no se acuerden, el maestro Bernardo Vives, pero he ido a su taller de dibujos animados cuando era chango. Bueno, principalmente soy docente de artes visuales y hoy tengo la grata tarea y el gran desafío de ser director de la escuela donde estoy hace ya casi 20 años. Y quería contarles, bueno, seguro que le va a alegrar por ahí a Verónica porque logramos hacer como una acción artística que me pareció maravillosa. Primero y fundamentalmente quería centrar mi relato en algo que dijo un gran maestro de la historia del arte y es que me llevó toda la vida volver a pintar como un niño, ¿no? Si yo hago la comprensión de esa frase, voy a entender que tengo delante mío futuros talentos en potencia. Entonces me parece importantísimo que la construcción de la cultura se haga en la escuela y justamente a través del arte. Una pequeña anécdota que vivimos fue que teníamos que hacer un acto en la escuela y en este contexto solamente era mandar un video o una foto y no poder estar en ese lugar propio de todo docente y de todo estudiante. Entonces les hice la propuesta a cada uno de los chicos que abracemos la escuela, ¿no? Que abracemos la escuela y que de pronto, en el momento que quisiera cada uno, fuera y pegara en la tela de la escuela un dibujo, un mensaje, un algo, ¿no? La respuesta, la verdad que fue maravillosa. O sea, no pensaba que se tapó todo el frente de la escuela con pancarta, con dibujos, con collage que hicieron, todo tipo de técnicas, incluso los padres participaron. Y lo importante de todo esto, de este aprendizaje de ida y vuelta, para ellos y para mí, fue que quedó marcado una huella, se armó un ritual, se empezó un algo que seguramente se va a continuar y por qué ellos se apropiaron de eso. Y me parece que eso es lo importante de lo que nosotros acabamos de escuchar en la pasión de cada uno de estos maestros, ¿no? El ponerle pasión a la educación y el ponerle pasión a lo que uno hace para que verdaderamente tenga un resultado. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Pidió la palabra el profesor Alejandro Zayt. No sé si tendrá el profe habilitado su micrófono. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos? Perfecto. Buenas tardes. Antes que nada, me voy a presentar, para los que no me conocen, soy Alejandro Zayt, de la Escuela Media de León Ruggés. Entonces, agradezco tanto este espacio, agradezco tanto a Carolina Romero por este trabajo tan arduo, pero mi intervención hoy, Pablo, es decir y ponerme de pie y aplaudir a tantos y tan grandes artistas que esta tarde están con nosotros y decirles desde mi alma gracias por tanto arte. Me emocionó mucho cada uno de ustedes. Voy a transmitir esto a mis docentes y ellos seguramente lo harán a sus alumnos. Me emocionó mucho el artista plástico, que si él me permite, lo voy a llamar Maestro Bernardo, que fue el primero que habló. Sus palabras fueron desde el alma. Y ese sentimiento tan solo se lo vive lo que lleva en el arte, en las venas. Lo que también el arte es como la sangre viva de la educación que estamos haciendo. Reitero el agradecimiento a Carolina, que siempre en nuestra escuela nos ha dado la posibilidad de brindar arte, de reconvertir niños problemas a adolescentes problemas, volcarlo a algo productivo. La educación, sin la educación artística, está incompleta. Agradezco esta tarde, muy productiva para todos nosotros. Agradezco que me haya invitado y a tantos maestros. Gracias por su arte. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias por tus palabras. Y nos alegra que estos materiales viajen por las escuelas. Nos alegra mucho. Pidió la palabra la profesora Aida Alejandra del Valle Garay. Gracias. Ya tiene su micrófono a mí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir y tomar el conocimiento de tanta cultura. Es también de mi agrado haber recibido la invitación a participar de este evento ministerial, como conocemos la Semana de las Artes, y conversar respecto del programa Historia, Identidad y Cultura. En este momento actual soy directora de una escuela de nivel inicial, sí, número 42, en la localidad de Benjamín Paz, en el departamento de Trancas. Y es un orgullo representar hoy a mi zona. La presencia de los referentes artísticos y de la cultura de Tucumán, sí, y de una localidad, en este caso Benjamín Paz, en la que se encuentra nuestra escuela, tiene mucha significatividad en lo que hace al valor y al acervo cultural. Y nosotros como escuela tenemos tanta responsabilidad. Ustedes saben que Tucumán es sinónimo de cultura. Y nosotros los directores somos los encargados de volver la mirada hacia ellos, sí, darle la significatividad, porque desde la escuela, como decía hace un rato una de las artistas, existe la cultura, pero es la escuela la que enseña quizás otra mirada. Y nosotros formamos a los niños en algo tan importante como es la creatividad, sí, y la imaginación. Ustedes saben que desarrollar la imaginación es algo muy importante para todo este desarrollo cultural, porque muchas veces sabemos que la imaginación puede mucho más que la voluntad, sí. Nosotros este año, junto a mi equipo docente, la verdad que vivimos encantados en esta zona en la que estamos, porque Trancas vive de una manera muy especial la cultura. Ya se conoce con el Festival del Caballo, en donde toda la ciudad se viste de fiesta, y donde se pone muy en evidencia cada artista, sí, hay muchos artistas en relación a la música, a la pintura, al arte. Y nosotros en este año hemos priorizado mucho las artes visuales, es por eso que a Supervisión mandamos un hermoso trabajo, en este momento de pandemia ha cobrado para nosotros una importancia muy grande el celular, como único medio para mantener la comunicación con nuestra familia. Entonces hemos podido enseñarles a manejar desde otro lado, sí, enriquecer esta arte visual. Fue así como nuestro trabajo se llamó el humor de la mano de la risa, donde hemos podido ingresar a cada hogar, sí, y poder enseñar el manejo, enseñarles a formar lo que era un escenario, enseñarles a tomar una fotografía, sí, con la mirada educativa. Enseñamos, como les dije, a preparar escenarios en donde cada personaje tenía un guión. Y ustedes no saben con qué ganas y esfuerzo la familia se ha preparado. Quiero, y no esplayarme tanto, decir que hoy existe una nueva cultura tecnológica. Algunos ya conviven con ellas de una manera mucho más fluida que otros. Y hoy veo reflejada esta realidad en trabajos concretos, sí. Y desde esta escuela quiero comentarles que hemos tenido una participación muy importante en un evento de cine, no sé si ustedes lo han conocido, y creo que sí, el cortometraje, el momento perfecto, sí, en donde el nivel inicial ha tenido una gran participación, y donde hemos sido ganadores, por mayoría en sus votos, y nominados con el primer premio. Entonces, las artes visuales han cobrado un gran significado en nuestra escuela. Y creo yo, apuesto, como decía hace un rato el profesor Bernardo, que los niños desde muy pequeños hay que enseñarles a revalorizar la cultura, pero con esa mirada distinta, con esa impronta que tiene la escuela, ¿sí? Así que bueno, es un gusto para mí haber participado. Muchas gracias, profesora, por compartir las experiencias de su escuela. Muy amable. Pidió la palabra María Emilia Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emilce, estoy en representación de la directora María Emilia Escobar de la Escuela Cisayani, una escuela de nivel terciario. Nosotros somos una escuela privada, la única que hay en la provincia, avalada por el Ministerio de Educación, donde se diga la carrera de profesor de danzas, con orientación en danzas folclóricas, y ahora también tenemos la carrera profesor de música con orientación en educación musical. La verdad que este espacio está muy, muy, muy importante para todo lo que estamos viviendo en este momento, y nosotros como hacedores de cultura, como formadores de docentes que transmiten nuestras danzas, es muy importante poder compartirlo con todos ustedes, y que otros dire, nos conozcan, que sepan, que cuentan con el apoyo, y con el espaldarazo, como se dice, de institución a institución, de nuestros alumnos que, bueno, gracias a Dios ya tenemos muchos egresados, que están haciendo prácticas docentes en todas las escuelas, acá en Tapiviejo, en San Miguel, en Yerbabuena, y, bueno, ahora con la virtualidad, bueno, se torna un poco complicada la cuestión de las prácticas docentes, pero siempre estamos innovando, poniendo todo nuestro mayor esfuerzo para que nuestros alumnos puedan salir con una formación excelente, y, bueno, saludar a la profe Elma Diosque y Adriana Tula, que son grandes amigas y conocidas de este sector artístico, bueno, nosotros, nuestra escuela es una escuela de bailarines que forma profesores en danza folclórica, así que compartimos mucho el cariño y el amor que tiene la profe Elma Diosque con la danza folclórica, y ahora con la carrera de música también apoyamos a todos los artistas musicales, y Adriana también tiene las puertas abiertas de nuestra institución para cuando quiera llegarse a conversar y a charlar con nosotros, agradecerles y brindar nuestro apoyo como institución a la coordinación artística, saben que cuentan con nosotros, que nos solicitan nuestros alumnos y ahí estamos al pie del cañón, siempre aportando a la cultura, a la danza y ahora a la música, así que muchas gracias y muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, profesora. Pidió la palabra la profesora Patricia Mancillo. No sé si tiene habilitado el micrófono, Patricia. No sé si tiene habilitado el micrófono, Patricia. No sé si tiene habilitado el micrófono. No sé si tiene habilitado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Gracias. Perfecto. Algo se ve, bueno. Buenas tardes, les decía muchísimas gracias Carolina por invitarme, y bueno, yo sí formo parte, como varios de ustedes que estoy viendo acá, porque algunos me traen recuerdos más, me han dado nostalgia, me han traído nostalgia de otros tiempos, y bueno, y con otros estoy trabajando en este momento, y un poco también me han movilizado algunas cosas que dijeron, que dijo Verónica, que hace mucho que no te veo, Vero, Bernardo, bueno, ¿qué me pasa a mí con esta escuela que estoy dirigiendo en este momento, que es la Escuela de Educación por el Arte? Es una escuela de la provincia que recibe niños desde seis años hasta personas mayores en sus talleres, y son cinco talleres para los que no lo conocen, porque aunque estamos hace 40 años de vida, tiene la escuela, y todos los años hacemos promoción, y nos movemos, mucha gente dice, pero ¿dónde está la escuela? Cuando les cuento, les cuentan los docentes. Y es una escuela que ya tiene 40 años. En este momento estamos compartiendo edificios con el Conservatorio de Música de la provincia, y bueno, después de la presentación, voy un poquito a lo que quería, me dejó movilizada, que es el tema, nosotros consideramos, es lo que vivimos, por lo menos en la escuela, somos muy rebeldes, hacemos doler la cabeza nosotros a Carolina, porque consideramos también que peleamos mucho con las estructuras, consideramos que el arte es transversal a toda la educación, y en esa transversalidad, como lo dicen, y como ya nos vamos como entendiendo y hablando códigos comunes en ese sentido, la ruptura de la tradición, como decía Bernardo, esa lucha por traicionar esas estructuras fuertes, a veces es muy difícil, porque de alguna manera la escuela, como escuela, como modo de educar, acoge en sí misma a muchas personas con muchísimas problemáticas, y donde tiene que, las disciplinas, digamos, se van acomodando, porque es educar a través del arte en realidad, es cómo se va formando la persona, liberando, reconociendo, y un niño que entró sin hablar, de pronto sale cantando y bailando a fin de año, o a mitad de año ya cambia el rostro, y va mejorando incluso en la escolaridad obligatoria, entonces para nosotros este trabajo, que hace una apoyatura también a la escuela formal, es muy importante, es difícil transgredir, porque las estructuras, las tradiciones están muy fuertes, y forman parte de nuestro ser cultural, de nuestra identidad, somos tercos los tucumanos, esto debe venir por genética, porque realmente somos tercos, difíciles de moldear, de modelar, de cambiar, y eso nos da una cosa particular, no queremos que rompan con nuestra cultura, con nuestro conocimiento, con nuestros formatos, con nuestros rituales, tenemos rituales, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, esos rituales son muy difíciles de decir, bueno, la voy a romper, no voy a desarmar, tengo que meterme por los recovecos, y que la libertad y la creación surja a partir de esa música, de esa pintura, de ese diseño, de la danza, del baile, entonces ir modificando, y son procesos paulatinos, se transgreden con la palabra, como antes se usaba, de una revolución, donde se rompe quizás bruscamente algo para dar un cambio brusco, creo yo, sino en ese proceso donde hay placeres y displaceres, a veces lindo y a veces no tan lindo, después se ven los resultados, y uno cuando ve las producciones a veces dice, ah, ¿cómo ha llegado esto? ¿en qué momento se produjo en esta persona esta ruptura? y a nosotros nos da mucho placer porque es, pues se pudo, se llegó a esto, ya hay algo nuevo, ya hay algo diferente, hay una capacidad nueva y una posibilidad de comunicarnos mejor, y yo creo que por ahí es el camino, y la luz, uno va viendo la luz en ese camino, en los ojitos que brillan, en la alegría, en la sonrisa, en el cuerpo que vuela, y actúa y canta, y yo creo que cuando vemos esto, cuando vemos acá en este momento como hoy, que somos muchos los que estamos en esto, no somos pocos, y que hubo un trabajo de gestión muy interesante, que logró esta movilidad, digamos, dentro de la educación, y yo estoy muy agradecida, siento que estoy llegando ya a mi etapa jubilatoria, y que siento que me siento plena, me siento plena, siento que he recorrido un camino y que han aparecido personas muy positivas en todo ese caminar, y la verdad que me siento con mucha alegría y muy agradecida, eso nada más quería decir. Muchas gracias, profesora, por compartir la experiencia. Pidió la palabra el profesor Martín Torres, Nueva Escuela Alderetes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer a cada uno de los que hablaron, la generosidad que tuvieron, como decía Bernardo, lo de los artistas y la generosidad, y eso me fueron enseñando también los profes de mi escuela. La escuela secundaria nueva en Alderete tiene dos modalidades, la modalidad en arte-teatro y la modalidad en artes visuales. Es una escuela que está situada en un contexto de vulnerabilidad. Entonces, esto del arte llegó mucho a la escuela, llegó mucho a los chicos. Y en esto quiero agradecer a Carolina que siempre nos tuvo presente, presente a los chicos, regalándoles cosas que quizás ni se imaginan. Imagínense un chico vulnerable que tiene una casita de madera que vaya a un teatro San Martín. Cuando llegaban y decían, dir, hemos visto el teatro San Martín, las luces, el escenario, venían todos asombrados y contaban la experiencia de eso. Y después, ese fue un primer año y un segundo año, en donde pisaron un escenario e hicieron su obra. Ya tuvimos nosotros nuestra primera promoción, que hicieron una obra de un clásico, de un gestia, con ropa prestada, si bien del teatro San Martín, pero que se pudieron poner y que pudieron expresar. Era una alegría para los chicos. O sea, yo les cuento esto y otra cosa es verle la cara a estos chicos que viven una situación de vida y que el teatro y que la escuela y que la coordinación los llevó a otro lugar. Entonces, por eso, agradecer, agradecer a todos. Agradecer también nos llevaron un artista plástico, a Hipólito, que nos hizo un mural ahí en la escuela y que los chicos, dice, se acuerdan todavía de ese día. Y esa obra de arte que está en la escuela, los chicos la cuidan. Dice, esto nos hizo un pintor importante. Entonces, es parte de la escuela. Por ahí, cuando los más chicos, los de primer año juegan a la pelota, dicen, no, los más grandes dicen, no, acá no se juega. Y le explican que vino un señor importante, un pintor importante, y pintó esa pintura. Entonces, como eso se va transmitiendo, y es como van queriendo el arte, van queriendo el teatro, y todo, bueno, eso sobre todo quería comentar un poco la vivencia de los chicos y lo que sienten los chicos, el hecho de salir, el hecho que cuando fueron, también me estoy acordando ahora, a bailar en los colectivos. También venían contentos y contaban lo que la gente le decía, lo que lo aplaudían, y esas experiencias nuevas y cosas de salir de lo normal, y que son experiencias de aprendizaje muy importantes, que nos llevó, digamos, esta coordinación. Así que agradecer, agradecer a todos y agradecer, como decía en un principio, por la generosidad de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor. La expectativa que nos estamos cercando a casi las horas de convivio, y se van sumando las personas que quieren compartir su palabra, sí le vamos a pedir si pueden ser concisos y abordar las temáticas que tenemos hoy en este convivio, simplemente para que todos aquellos que quieran hablar puedan hacerlo, y no excedernos en el tiempo. Gracias. Sigue la profesora Claudia García. Perdón. Me hago llamar Claudia García, pero yo soy el profesor Gustavo. No, 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 está bien, está bien, Pablo. Yo soy el profesor Gustavo, estoy en cargo de la dirección de la Escuela Especial Alpi, una escuela que atiende a estudiantes con óficis motor y movilidad reducida. Bueno, para ser breve, hace mucho tiempo, hace unos años tenemos un taller de expresión artística que se atraviesa, está atravesando las áreas curriculares, los distintos ciclos. Entonces, hacemos un abordaje integral sobre el conocimiento artístico en toda su faceta. Yo quiero decirles que la persona que a veces no encuentra posibilidad de expresión corporal, porque tiene una lesión, una lesión específica que lo impide moverse, a veces necesita del apoyo y del buceo de otro asistente para que pueda emerger eso que él desea decir. Entonces hemos encontrado en las expresiones artísticas la posibilidad de que este estudiante, sujeto social, también participante de la transformación diaria de la vida, pueda expresar sus movimientos internos, ¿sí? Entonces, así hemos podido acceder a los museos, y si había lugares de museo que no podíamos entrar, entonces hemos diseñado un programita virtual para que el chico, cuando el estudiante, cuando esté en la escuela, por medio de un código QR, pudiera acceder a esas salas, cuales, filmadas por sus compañeros, y reconocer lo que había de esto, de las obras, de las cuales muchos de ustedes son hacedores en este bien cultural de nuestro Tucumán. Bueno, y agradecer a la modalidad de artística la posibilidad y la invitación que nos dio para participar de este conversatorio. Así que, bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Gustavo. Viviana Nacir, también pide la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Viviana y también estoy a cargo de la Escuela para Sordos, Próspero García, una escuela que viene trabajando muy fuerte con la modalidad de artística desde hace varios años, sin ir más lejos, el año pasado, en el evento de Arte Compartido, se ha participado y ha sido muy emocionante y muy positivo para nuestros alumnos. La comunidad que nosotros tenemos en la escuela, una comunidad obviamente que está privada del sonido, de poder expresarse con la voz, pero nuestros alumnos logran expresarse con el cuerpo, con la pintura. Todo evento al que nosotros recurrimos que tenga que ver con el arte es muy bien recibido por nuestros alumnos, y en los cuales también están atravesados por una cultura, por una identidad diferente. Y qué mejor que poder compartir con ellos la identidad, la cultura, la historia de nuestro entorno, que pienso que es lo fundamental para poder ellos también ir construyendo su propia identidad como comunidad minoritaria. Nosotros dentro de la escuela estamos trabajando para tener un espacio que tenga que ver con el arte, con la expresión del cuerpo, con los lenguajes artísticos, porque realmente nuestros alumnos lo necesitan. Pero de todas maneras nosotros seguimos trabajando, sin tener todavía esta materia, con alumnos del Instituto ESEA que concurren todos los años a la escuela a dictar talleres de danza, hacemos un recorrido por las danzas de, digamos, de nuestra zona con estos alumnos. Y bueno, y como anécdota les quería contar brevemente lo que nos pasó a nosotros cuando enfrentamos a este grupo de jóvenes que tenemos a cargo, cuando una vez en un paseo recorriendo el circuito turístico de la capital, llegamos a la dirección de turismo y nos preguntaban quién era esa persona, esa imagen que estaba en la casa de turismo, ¿sí? Y era nuestra Mercedes Sosa, cómo ellos no iban a saber quién era. Entonces la escuela se ha significado en poder ir trabajando con ellos todos estos elementos culturales, que conozcan las personas de nuestra cultura, el por qué se hacen las ofrendas a la madre tierra, toda esa información que a ellos no les llega, como comunidad sorda, irlas trabajando a través de lo artístico, que es lo que realmente ellos aceptan y pueden comprenderlo con más significatividad. Y bueno, agradecer a la modalidad de artística porque siempre, siempre nos tiene presentes para todos los eventos. agradecer a Pablo Sosa, a Mariela, a Lorena, que están constantemente junto con la escuela ofreciéndose para trabajo con nuestros alumnos y obviamente bien recibidos y seguiremos trabajando al lado de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Pide la palabra Mirta Jerez. Por favor, también recordando, porque veo que ya varias personas van dejando el convivio, nos quedarán aproximadamente 10 o 15 minutos de convivio, así que agradecemos ser sintéticos y, por supuesto, que hayan pedido la palabra. La profe Mirta Jerez. No sé si tiene habilitado su micrófono. Bien, ahora sí. Bien, gracias. Es un gusto para mí haber sido invitada a este espacio. En la actualidad estoy como directora de la escuela de nivel inicial de Simoca, la escuela normal, y es un orgullo representar para mí esta zona. La propuesta que le voy a compartir, hemos trabajado la parte de historia. Se desprende de un proyecto institucional llamado Hermanados bajo el manto celeste y blanco, enmarcado en la conmemoración por los 250 años del natalicio y 200 años del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Y como nuestra institución lleva su nombre de este prócer, sentíamos la necesidad de realizar un sentido homenaje a su persona. Dicho proyecto fue declarado de interés municipal y tuvo una amplia difusión a nivel local. Una vez finalizado el mismo, nos dimos cuenta que los niños continuaban interesados y querían conocer más sobre la vida del general Manuel Belgrano y su incidencia en la comunidad. Después de tanto investigar, nos encontramos con que el general Manuel Belgrano y el ejército del norte descansaron a la sombra de un árbol del pácará en la ciudad de Simoca. Y bueno, comenzamos con este proyecto, algo que seguramente va a continuar, que para nosotros tuvo mucha revalorización porque los niños tomaron conciencia de lo valioso y enriquecedor que es el patrimonio cultural de los simoqueños. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Pidió la palabra la Escuela Secundaria Pantaleón Fernández, escuela orientada en teatro. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Ibáñez. Soy profesor a cargo de la dirección de la Escuela Secundaria Pantaleón Fernández. Bueno, yo primero quiero agradecer a Carolina que me haya invitado a participar hoy. La verdad que una riqueza extraordinaria. Y también resaltar lo importante que a uno lo tengan en cuenta para este acontecimiento tan importante para la educación. Y segundo, quería decir y comentar cómo el teatro, nuestra escuela, como decía el muchacho que nos presentó recién, tiene la orientación en arte-teatro. Y cómo el teatro ha cambiado en mi escuela, ¿no? Porque era una escuela medio desordenada. Bueno, y a partir de que se convierte en secundaria y más con la orientación. Y también les cuento que teníamos un poquito de miedo con la orientación. Pensábamos, los chicos, se prenderán, no se prenderán, se irán de la escuela, no sé. Bueno, en fin, cómo ahora la identidad nuestra es el teatro. Y cómo los chicos se prenden en participar y cómo se sienten de importante cuando son invitados para distintas actividades en el ministerio y salen a mostrar lo que ellos hacen. Entonces, mi escuela queda en un lugar de la capital de Tucumán, al sur, a la altura de la Jujuy, al 4.500. La escuela precisamente queda en la Buenos Aires, al 4.500. Una escuela, y ya se imaginan cómo es la zona. Pero, como yo decía hace rato, eso no van a ir los chicos, teatro, no van a querer. Pero hoy una escuela que la verdad que los chicos se quedan, no se van, eso que tenemos varias escuelas cerca. Cómo se siente identificado con la escuela y el teatro, cómo lo ha ayudado. A mejorar en la escuela, más tranquila, trabajando constantemente. Bueno, yo quería expresar esto, cómo el arte cambia a los chicos, cómo el arte le cambia la vida a los chicos. Y sobre todo en mi escuela, el teatro, con todos los mensajes que dejan en sus distintas obras. Ellos se sienten chochos, están satisfechos. Y bueno, en este contexto de pandemia y de aislamiento social, los chicos siguen trabajando. Siguen trabajando, incentivados por el docente. Y este acontecimiento de hoy, y la invitación de Carolina para que yo esté presente hoy acá, es muy importante, porque eso también me incentiva a mí. Me incentiva a uno como director, como persona a cargo de una escuela, que siga motivando al docente y que siga motivando y el docente sube al alumno, a que se siga involucrando en este contexto difícil, ¿no? Muchas gracias, profe, por sus palabras. Gracias a ustedes. Estamos quedando casi sin tiempo para el convivio. No sé si la profesora Carolina quiere compartirle alguna palabra. Bueno, la verdad es que se ha hecho muy largo. Pensábamos que, al principio les cuento que nosotros estábamos muy nerviosos, porque decíamos muy, vamos a juntar artistas con directores de escuelas, con directores de escuelas que también son artistas algunos, y decíamos cuando estábamos en el plan de cómo construíamos este convivio y la importancia que tenía de poder dar a conocer el programa Historia y Cultura de Tucumán a través de los artistas y la función que este programa tiene para que se meta adentro de las escuelas, porque se tiene que meter adentro de las escuelas sin pedir permiso. Tenemos que tomar y apropiarnos de este programa que nos va a permitir conocer a los artistas y que nos va a permitir construir desde la identidad del arte que se hace en Tucumán, de las manifestaciones que tiene Tucumán a nivel del mundo artístico, le va a poder, le va a posibilitar a ese alumno hasta de pensar en un despertar vocaciones, hasta pensar en el construir estas nuevas, estas nuevas manifestaciones que nuestros chicos, que son por ahí diferentes, y que a veces uno dice diferentes porque nos están pidiendo otra cosa en la escuela. Yo estoy convencida que los chicos hoy, por ahí en la escuela, se están agudiendo y nos están pidiendo desde otro lugar. Y bueno, este programa creado por el ministro es pensar en eso, pensar en qué le damos al chico desde la actualidad. Desde que puede agallar un teléfono y decir, o preguntar e indagar sobre quién es este artista que el programa me propone estudiar y hablar directamente con él. Y si no es con él, como nos ha pasado, que hemos homenajeado también a una gran artista que ya no está con nosotros, como él, Banda y Jevore, poder hablar hasta con su familia y poder decirle y preguntarle a su familia desde qué lugar se ha construido ella como artista y desde qué lugar se puede construir él como alumno, tomando como modelos, como parámetros, como espejos para poder ser, hacer, como decían los chicos, los artistas acá. Yo les agradezco inmensamente a todos los directores que están acá presentes porque el objetivo, el gran objetivo de este convivio era que puedan escuchar de la voz, de la palabra del artista las grandes posibilidades que tiene nuestro arte para ser llevado a nuestras escuelas y que afiancemos eso a nuestras instituciones y que realmente los aprovechemos. Esto que parece una mala palabra es una buena palabra. Aprovecharlos, aprovecharnos, aprovechar este instante de historia que nosotros podemos hacer adentro de nuestras instituciones. Ese era el mensaje para nuestros directores. Y por último, bueno, mil perdones a las dos personas, creo que dos, tres, no sé quiénes han quedado sin poder tomar la palabra porque realmente otra de las cosas que les llevo de este convivio es que todos tenemos ganas de contar lo que hacemos. Y es muy importante, muy importante poder tener estos espacios en donde se valore y se pueda compartir todo lo que se viene construyendo en las escuelas. nuestra misión, uno de nuestros objetivos, una de nuestras misiones en el Ministerio de Educación a través de la modalidad es crear redes. Redes de personas, redes de saberes y redes de emociones. Hoy creo que esa misión ha estado cumplida. yo también me siento emocionada, muy emocionada. Gracias compañeros artistas porque la verdad es que han dado todo, las palabras han sido tan hermosas las de ustedes que comparto. Hoy me toca ser docente, hoy me toca estar acá como docente, pero bueno, el ser artista es de la naturaleza de uno, está adentro. Hemos creado redes, chicos, redes en las que ahora ya están en sus manos, ya están en las manos de los artistas que nos puedan proponer lo que quieran para meter en el Ministerio de Educación y en las escuelas. Y redes están en las manos de ustedes como directores que son cabezas de institución que conducen las escuelas para que en cada una de nuestras aulas, hoy virtuales, ¿sí? Pero en cada uno de los espacios en donde nosotros tengamos un chico, una chica, un joven o una joven para poder transmitirles algo de nuestra historia de Tucumán, tengan en cuenta que todos los que estamos aquí estamos generosamente para que eso suceda. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, pidiendo disculpas a las dos profes, realmente estamos pasando media hora de tiempo de lo que teníamos posibilidades de desarrollar el convivio, los invitamos a participar de las siguientes actividades de la Semana de las Artes que van a ser de formación, de encuentro. Agradecemos enormemente su participación, la generosidad de haber dado este tiempo de esta tarde para participar de este convivio. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Que estén bien. y a toda. Bye-bye.